Entre dichos Entre tantas palabras que hay Entre veradas Decir bien, decir mal Entre tanta gente entrelazada en el oír Entretenida Decir bien, decir mal Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar Entre cortar, entre chocar Entre los dos Corrección Entredicho Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de Entredichos El programa de la Comisión de Español Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Vir, Dami, ¿cómo andan? Ceci Ceci, hola Ceci, estaba Ceci Pero la tenía que presentar otra Claro, ya vamos a hacer Empezamos bien, por suerte Bueno, muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Entredichos Gracias por acompañarnos en esta tarde de lluvia Bajé un poco los auriculares porque me estaban matando Bueno Estamos a la tarde para escuchar radio Con un tecito, unas masitas O sea, lo que hacemos acá, no sé Me refiero un mate Un mate, sí, también Bueno, ella es Ceci Ceci, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Gracias por acompañarnos hoy, una vez más Gracias por invitarme ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien ¿La semana? ¿Tranquila? Tranquila, tranquilísima Me alegro ¿Tu rodilla, Vale? Mi rodilla, ahora mucho mejor Estuve muy mal Les cuento para los que nos están escuchando Me hice percha Hashtag lo importante Subiendo las escaleras de la radio La semana pasada Pero ya estoy mejor, chicos Bien Sobreviví Muy bien Chicos, yo antes de arrancar Quiero compartir esto con ustedes A ver Si me escucha igual también Quedate tranquilo No, yo te estoy escuchando Y ahora se escucha muy bien Bueno Tengo una cartita ¿Una carta? Para la gente de Entredichos Ah, ¿cómo la de antaño? ¿La gente de Entredichos deberíamos ser nosotros? La gente de Entredichos son ustedes dos Y yo Y hoy Ceci también Y hoy Ceci, Fran, claro Hola gente linda Quería agradecerles por los saludos De casi todos los jueves Los escucho siempre Al menos un rato Como no tengo Twitter Muy bien Les escribo a la antigua Mejor Así les puedo mandar chocolates Sigan cosechando éxitos Un abrazo, Gaby Gaby Una genia Gracias por los chocolates Nos encantaron Primera carta Que sea la primera Mucha Exacto ¿Qué tanto Twitter? Tratá de escuchar todo el programa Gaby, no Aunque sea algún rato Claro Exacto Todo Porque si no No baja el rating No baja el rating O sea, no Y si te vas Dejá el YouTube No, basta mucha luz Es más que prenda todo La radio Todo, todo, todo Así parece que hay más oyentes Claro Bueno, vamos a recordarles A quienes nos están escuchando O nos están mirando por YouTube Cuáles son los medios de contacto Para hablar con nosotros Comentarnos Mandarnos cartitas Lo que sea Bueno Entredichos Va a estar en Twitter Arroba Entredichos Oca O nos pueden mandar Un correo electrónico A entredichos Arroba Traductores Punto Org Punto Ar Exacto Si se quieren comunicar Con la comisión de español Nos pueden mandar un mail A espanol Arroba Traductores Punto Org Punto Ar Y también pueden visitarnos A la página de Facebook Que es facebook.com Barra comisión De espanol ¿Cuántos seguidores tenemos? Yo ayer estaba viendo Porque ya más o menos Sé cuántos tenemos No lo hagas No te voy a decir No, no Pero digo Un montón Un montón No volvimos a avanzar De a uno Como al principio Ya no avanzamos más de a uno Ya avanzamos de cincuenta Por lo menos Este es imparable Este es imparable Igual teniendo una placa Como la del lunes Que se comparte Casi cien veces No No, no Esperá que el primero diga ¿Cuántos? Bueno Ay, pasamos al tema ya Estaba de bien Dos mil Dos mil Seiscientos cincuenta y un seguidores Impresionante A la última vez que me fijé Capaz que ahora hay cincuenta y dos Ahora Si llegamos a las tres mil Tenemos que hacer algo No sé Ir de tragos Algo Sí Hace un montón De venir Hacemos un park rolling Un park rolling Un park rolling O vamos a un food track También Sí Ya vamos a estar hablando Porque van a ser protagonistas nuevamente El contenido del programa de hoy Realmente muy interesante Desopilante Desopilante Yo creo que picante Como mínimo Como mínimo Picante, picante Va a estar el programa de la semana que viene Mamita Bueno, contanos de a mí A través del colegio Bueno, ya saben que el programa Entredichos es el programa de la Comisión de Español Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Pueden visitar nuestro sitio web En traductores.org.ar Y también nos encuentran en facebook En facebook.com Barra ctpcba Muy bien Perfecto Bueno Tiros y un muerto en pleno Palermo Por las duras tratemos de no salir ahora Porque ¿Qué tenía que ver? Mira, si muertaron Claro, porque estábamos viendo ahí recién Me saca cerca Una esquina que todavía no reconozco Pero es cerca Es muy loco Así que tengan cuidado Preparan los chalecos Por las dudas Bueno, vamos a tener Cosas muy divertidas hoy El de fuerza El chaleco de fuerza Ese ya está preparado hace años Como loco, sí Bueno Vamos a tener muchas cosas interesantes hoy Vamos a estar hablando de unos premios Muy No sé, innovadores Podría ser la palabra Que estuvo entregando la Fundeu Creativos Muy creativos Muy creativos También vamos a tener La cacería de ratas Vamos a tener Parece que hoy viene la doctora de ortografía Hace mucho que no venía Hace mucho que no Sí, sí Estaba La llamamos especialmente Le decimos Doctora, ¿puede pasar a visitarnos? ¿Y qué dijo? Ni loca voy para allá Con esta lluvia Con esta lluvia Escuchame Con tiros y todo No, no voy nada Y también vamos a estar hablando En el último bloque No, no voy nada Sobre ¿Qué es lo que hace la Comisión de Español? Por eso Ceci nos está acompañando hoy Porque Ceci ¿Quién es? Porque es la coordinadora Claro El alma mater El alma mater Sí ¿Qué es lo que hace la Comisión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Sus actividades? Etcétera Para que nada Conozcan un poquito más Sobre lo que hacemos Y quién de alguna manera Fomenta este programa ¿No? Ahora que ya pasaron Pasó el envión Del Día del Corrector Y de la Cacería La verdad que bueno Es un buen momento También cerca Del cierre del año Para charlar un poco También de cuál es el objetivo Y qué es lo que buscamos Que a veces Uno no se detiene A hablar de estas cosas Y es importante Para todos los que nos escuchan Y para nosotros también Establecer Digamos Unos ciertos puntos de partida Sobre qué es lo que queremos Qué es lo que buscamos Y por qué estamos acá básicamente Exacto Así que bueno Que a veces en el trajín En esto de hacer la radio Hacer todas las actividades Uno se olvida un poco De O no se olvida No se para Y dice bueno ¿Cuáles son nuestros objetivos? Etcétera, etcétera Justamente en la cacería Una de las periodistas Nos preguntaba Cuál era el motivo Por el que hacíamos la cacería Y el resto de las actividades Y nos agarró un poco de sorpresa Esa es la realidad Aunque lo supimos Salir adelante Nosotros nunca nos ponemos a pensar Bueno Estos son los objetivos Así que hoy va a ser un programa Dedicado a eso Y ver un poco también Que hemos logrado Exacto Que es un montón Que es un montón Ceci Algo para contarnos Algo que quieras Compartir con nosotros Valeria te hace estas cosas Es así Es así Y vos manejate No Yo lo que voy a decir Es que en realidad En esta cacería Salimos un poco Con un objetivo redactado Lo que capaz que nos sorprendió Creo que vos te referís A la pregunta En qué Por qué corregir Por qué corregimos Sí Eso sí nos sorprendió Pero los objetivos Los venimos Difundiendo Me parece que Cada vez con mayor Profundidad y claridad Hace rato Estamos Siempre haciendo varios Tipos de actividades Diferentes Varios tipos de actividades Unas tienen que ver Con las capacitaciones Y con la actualización De la normativa Del español O con lo que se puede ser Se puede llamar Actualización Jornadas de uso de la lengua O las de No sé Daniel Balmaceda Por ejemplo Que tenían que ver Con la etimología Y la otra pata De la comisión Tiene que ver Con defenderla Defender o salir A darnos a conocer O de algún modo Llamar la atención Sobre el rol Profesional que tenemos Los que brindamos servicios De traducción O de corrección Y bueno Las cacerías Nos han servido Muchísimo Para atraer La atención De muchos medios Y de mucha gente Incluso de colegas Que quizás no estaban Tan al tanto De lo que era Sí Cuál es el objetivo O la función De la comisión ¿No? Exacto Contanos ¿Qué pasó Esta semana Que dijiste Que no sé Cuánta gente Compartió Bueno ¿Qué pasó con eso? La placa De las siglas Que es una forma De dar a conocer Una partecita Muy chiquita De normativa Que se compartió Desde la página El lunes Llegó a ser Compartida 99 veces Hasta lo que vi Yo creo que hoy Una locura Una locura Y bueno Eso nos alegra Porque aparte Mucha gente Se entera de las normas Recién cuando lee Las placas nuestras Capaz que no están No son Ni traductores Ni correctores Y trabajan En otros ámbitos Pero les interesa Exacto El buen uso De determinadas 101 veces 101 veces Es importante Porque no todos Los que siguen A la página De Facebook De la comisión Son traductores O correctores Hay un montonazo De gente Que nada tiene que ver Con esas dos profesiones Y sin embargo Hacen preguntas Consultas Les interesa De hecho Que esa placa Tuvo un comentario Re lindo Que un señor Escribió Que lindo es aprender Con ustedes Exacto Hermoso Esas cosas son Te llenan el alma Exacto ¿Sobre qué era la placa? Deja de reír Sobre las siglas Bien dijo Lo dijo Perdón Me volé en ese momento Me volé en ese momento Bueno Nos vas a contar Cómo se escriben las siglas Claro Recordemos No, no, dejes así Claro Así En azcuas Se escriben sin punto Y para pluralizar Se utiliza el artículo Pero lo que iba a decir Más allá de la placa Esta en particular Es que esta placa Que es una imagen Que ahora Sobre todo Estamos aprovechando Un momento En el que La imagen Y lo que se lee Lo más breve Un texto breve Es muy útil Para comunicar En las redes sociales Entonces estamos Aprovechando eso Ya lo hacíamos antes Con las instantáneas Que eran correcciones De piezas publicitarias Corregíamos pequeñas publicidades Que eran muy masivas Hemos empezado Con una De un programa Que no me acuerdo De los hermanos Corol Creo que era Para corregir Signos de De exclamación Aunque sea Claro Uso de De los símbolos Para las monedas Para las Bueno Aunque sean las cuestiones Más básicas Porque a veces En una placa O en algo tan escueto Es imposible Profundizar mucho Los días de la semana Los meses del año Los prefijos Exacto Bueno Así que Eso resultó ser algo Bueno Ya está comprobado Que sirve Que la gente Aprende Y se queda con algo En un minuto Que lo lee Y que Le resulta útil Sobre todo Eso es importante Y que empieza a reconocer Nuestro lugar Exacto Bueno ¿Qué les parece Si hacemos Un breve cortecito Y volvemos Con los premios Si necesita una traducción De calidad Confía en un traductor Público En www.traductores.org.ar El sitio web Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Encontrará traductores Profesionales Expertos en todas Las especialidades Y en más de 30 idiomas Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires www.traductores.org.ar Un nuevo día comienza Te acompañamos Las 24 horas Radio Palermo 93.9 La radio De las producciones Independientes Entredicho Bueno Estamos de regreso Estábamos escuchando Alisandro Aristimuño Mi Memoria Mi Memoria ¿Te gustó el tema, Vale? ¿Sabes qué? No sé si me gustó Pero tiene más Una onda folclórica Lo que me da un changüí Para traer folclore Estábamos conversando Eso Que nos estás habilitando Nos estás habilitando Por ejemplo ¿Qué vas a traer? Fina estampa, por ejemplo Samba para olvidar, por ejemplo Bueno, te va a encantar Me imagino ¿Tiene estampa folclórica? Es considerada folclore Es el folclore de Perú Ah, ok Es un balcacito peruano Ok Hermoso Bueno Bueno, en fin Vamos a ver Vos me preguntás Y yo te contento Ya hablemos de los premios De la Fundeo Por favor Muy interesante Ya que vamos a hablar De los premios de la Fundeo Tengo una noticia Muy interesante Para contarles A todos los que están Sentados en nuestra mesa Y los que nos están escuchando Contanos Próximamente Posiblemente dentro de 15 días Quince 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 días Quince Vamos a tener una Entrevista En vivo por Skype Con Joaquín Muellertiz Muy bueno El El presidente De la Fundeo Así que tenemos que hablar Bien de la Fundeo Claro De ahora vamos a hablar bien Lo aviso por las dudas Claro, por las dudas No, la Fundeo Gracias a las Maravillosas gestiones De nuestra Compañera Patricia Pugliese Joaquín aceptó Así que Va a ser un diálogo Muy interesante Con Joaquín Después del programa De la semana que viene Que después le contamos De qué va a ser Va a ser picante Ese va a ser El programa picante Vamos a charlar Con Joaquín Así que bueno Vamos a Lo quería decir Porque como vamos a hablar De la Fundeo Está muy bien Para no meter la pata Digamos Está bien Nada, bueno Les comento que Hace 10 años Que está trabajando En la Fundeo Que tiene En la actualidad 2500 recomendaciones Que se pueden consultar Diariamente En su sitio web Y tienen un libro Y tienen un libro Un libro también Un Lilo Un Lilo Y Stitch Mostraron tu cámara Cada kink Se ve a Salas Y para festejar Estos 10 años Y todo este trabajo Que estuvieron haciendo Lanzaron una encuesta Para premiar Diferentes categorías ¿No? Entonces ellos Crearon ¡Opa! Ahí está Era Joaquín Crearon cuatro categorías ¿No? Y la encuesta Se publicó En octubre Y la gente podía Elegir Los ganadores De estas categorías Las categorías La verdad Son muy innovadoras Y muy graciosas Algunas Y les vamos a contar Un poquito Porque algunas son muy buenas Las recomendaciones Que remiten Que ganaron Exacto Bien Por ejemplo Premio Qué bueno que viniste Es la recomendación Más oportuna Bien O sea La más oportuna es Qué bueno que viniste ¿Quién se llevó Este premio? ¿Quién? Papa El Papa El Papa El Papa Qué raro Francisco Es a todo lado Arrasando Son las claves Para una buena redacción Sobre Todo Esto salió cuando Justamente Se designa A Francisco Como El sucesor De Benedicto Y una de las cosas Que me llamó la atención Es que por ejemplo ¿Se acuerdan que en ese momento Decíamos todos Habemos Papa Habemos Papa Y Habemos Papa Estaba todo mal dicho No te puedo No te puedo ¿Cómo se dice eso? ¿Tenés idea? Habemos Papam Habemos Papa Habemos Papa Dijo el señor Cuando salió al balcón Sí, es verdad Lo dijo en ese tono Habemos Papa Está muy bien Está muy bien Bueno En el segundo lugar Hay una película Que se llama así Que tiene Habemos Papa Sí O Papa O Papa Es excelente Es un Papa Que quiere dejar su lugar Justo la hizo Nani Moretti Antes De que suceda Lo de Benedicto XVI Ah, mirá Y sí Se llama Habemos Papam Y creo que la traducción La hicieron mal Y pusieron Habemos Papa O sea, por lo menos La adaptación del título Acá Fue así Y bueno La M es por el Objeto directo Es un caso De latín Caso acusativo Exacto, exacto Bueno En el segundo lugar Encontramos Las claves Para una buena redacción Para terremotos Upa Sí Por ejemplo Sismo y Seísmo Es lo mismo O sea Son usados los dos Qué barbaridad Acá si decís Seísmo Yo te miro en una cara No, sí, no te entiendo Ni nada Yo es la primera vez Que la veo Totalmente Bueno, dicen que se usa Mucho en España Acá si alguien te dice Seísmo Es como que De qué me estás hablando ¿No? ¿Qué otras tienen Para terremotos? No sé a quién le tocó terremotos Yo Tengo hipocentro Y epicentro Que no deben confundirse Mientras que el hipocentro También llamado foco sísmico Es el lugar en el interior De la corteza terrestre Donde tiene origen un sismo El epicentro Es el punto en la superficie terrestre Donde el terremoto Es más intenso También tenía algo Sobre tsunami maremoto Que era muy interesante Sí, que son diferentes Exacto Mientras que un maremoto Es un terremoto Cuyo epicentro Se localiza en el fondo del mar Un tsunami Es la ola gigantesca Producida por un maremoto O por la erupción De un volcán submarino Toma ¿La sabías eso? Que te agarre Toma Volcán submarino Alguna más de No me acuerdo Si había algo Sí, había algo Sobre tsunami resistente Y tsunami resiliente Ah, sí, sí, sí Todo junto Sí Dice Son dos neologismos Se escriben en una sola palabra En redonda Y con doble R Aluden a la propiedad Que tienen algunas construcciones De ser resistentes A los tsunamis Claro Este edificio Pero dice que se escribe todo Tsunami siempre con la T Al principio, ¿no? Queda muy larga esa palabra Sí Imagínate Clarísima Parece una palabra en alemán Alemán, ¿viste? Sí Claro Parece un dinosaurio ¿Viste que tiene esas palabras Pero no? Bueno El tercer lugar Para esta categoría Y qué bueno que viniste Tenemos al Mundial de Brasil De nuevo Claves para una buena redacción ¿Se acuerdan que fue el Mundial? Que todos estábamos contentos Hubo varias cosas relacionadas con eso Porque digamos Ellos en ese caso Mencionan Bueno, las claves Que ponen siempre Que son algunas pocas Pero también habían hecho Un excelente documento Con las nacionalidades Era un trabajo Muy interesante Lo que tiene que ver con Las claves de redacción Igual es como que Comparado con lo de Habemos Papa No tuvo tantos votos ¿No? Era el Mundial Y no, porque Los porcentajes son Para lo del Papa 46,3 Para los terremotos Ay, qué mal Me cuesta decir terremoto 35,5 Y para el Mundial 17,7 Estuvo medio Claro, bueno Acá, por ejemplo Uno de los temas Que suele Generar polémica Es el tema De cuál es el gentilicio Sí De los brasileños Es el mayoritario Y muchos creen que Brasilero Es despectivo Pero en realidad También Es un gentilicio Válido Así que también Decía algo de Carioca Comentámelo de Carioca Bueno, sobre Carioca En realidad Según lo que comentaban acá O lo que decía Este artículo de Fundeu Es el de Río Claro No es el general Para todo Brasil ¿No? Es el de Río De Janeiro Exactamente Después sabés que tenían problemas Con Para escribir la virgulilla Del signo de Diacrítico Ah, claro Es complicado Contrarla en el teclado Así que Después decía algo de Albi Celeste La Zurra Etcétera, etcétera Que también Claro, eso estaba Estaba muy interesante La verdad Y ahora seguramente Deben estar preparando ya Para los Juegos Olímpicos Exacto Bueno, les cuento La segunda categoría Dice Se me hace bola ¿Premio se me hace bola? Ya es como Inentendible el premio ¿No? Claro Para nosotros Yo no lo entendía Cuando dice A la que siempre Tenés que volver a consultar ¿Viste esas cosas Que las buscás Las buscás Y decís Pero yo ya busqué esto Bueno En primer lugar Los prefijos Se ve que les preguntan Mucho por los prefijos Nosotros lo hemos mencionado Varias veces En el programa Recuerden que Siempre se escriben Unidos ¿Sí? A la palabra Recordalo Infobae Porque lo estás escribiendo Siempre Separado Excepto Excepto Claro Por ejemplo Volvemos Ex pareja Escribimos ex pareja Todos juntos Ex reina Escribimos ex reina Todos juntos Hay un ejemplo ahora Con eso Separado En la parte de los policiales Una ex reina De la vendimia Y después Si va Unido a una palabra Que comienza Con letra mayúscula Debemos poner Un guioncito ¿Sí? O si va unido A una sigla Por ejemplo El caso del cual Hemos hablado acá Que se sigue leyendo Bastante mal El caso de ex SIDE Justamente el otro día Lo vi en En una publicación De perfil Que ponen Ex en minúscula Y SIDE pegado Con mayúscula Ahí también Hay que poner Un guioncito Porque no existen En español Las palabras Que se escriban Mitad de la palabra En mayúscula Y mitad de la palabra En minúscula Así que es importante Y otro caso Interesante con los prefijos Es cuando se unen A sustantivos compuestos Recuerden que Se escribió por ejemplo Primer ministro Ex primer ministro Ahí si va todo separado No se queda soldado A la primera palabra De la base Muy bien Siempre hay dudas Con los prefijos Hay que machacar El segundo Es muy pero muy interesante Y tiene que ver Con las cuatro formas En que podemos escribir La palabra por qué Tal vez la gente No está al tanto Pero hay cuatro formas diferentes Cuando escribimos Por qué Todos juntos Y contigle Estamos haciendo referencia A sustantivo Y tiene como sinónimo Causa, motivo O razón Por ejemplo Los por qués Del entrenador No tienen sentido Ahí Todo juntito Y contigle Después tenemos El famoso por qué Separado y contigle Ya sea cuando Arranca Porque sin interrogativo Arranca una pregunta Por qué no aumenta Por qué no aumenta El número de viviendas Protegida O dentro De una versión afirmativa Que tiene una connotación Interrogativa Por ejemplo Le preguntaron Por qué Ingresó al club Claro Y después tenemos El por qué Todo junto Y sin tilde Que equivale a la conjunción Puesto que Dado que Ya que este es el más conocido No sé Vengo a la radio Porque me gusta No sé Y el último Es el por qué Separado y sin tilde Y es la combinación De por y el pronombre Relativo que Y es muy fácil De reconocerlo Porque le podemos Poner en el medio El Entonces le dijimos Por ejemplo Ese es el motivo Por el que No decidió ir ¿Sí? Perfecto Bien Eso es muy importante Porque realmente Siempre están mal escritos Estos por qués Y el último lugar Para esta categoría El tercer lugar En realidad Son las más votadas Que había otras Bueno, bueno Acá salió el último Nadie le interesaba Los Oscar Claro Los Oscar Los Oscar Siempre hay problemas Con los Oscar Sí, exacto Bueno, acá hace un poco Referencia a cuando se usa Mayúscula y minúscula Entonces cuando hace Referencia al nombre propio Al premio anual Va tanto con mayúscula Premio Como Oscar ¿Sí? Por ejemplo Los premios Oscar Esta noche Se entregan los premios Oscar Bien En todo el resto de los casos Solo queda con mayúscula Oscar Y queda con minúscula premios Bien Después La denominación de cada una De las categorías También va con minúscula ¿Ok? No la palabra Oscar Premio Oscar Al mejor director Para Steven Spiller Por ejemplo Bien Perfecto ¿El plural? ¿Cómo hacemos el plural? Los Óscares Ahí llegó Estamos Estamos Bueno En plural puede ser Sí, Óscares Por supuesto Con la tilde en la O Porque si es una palabra es drújula Cuando se refiere solamente al sustantivo Sí Eso es importante No cuando se refiere al señor Oscar Digamos, ¿no? O sea, a los premios Los Oscars Oscar 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 lo pesado Oscar lo pesado Claro, exacto Exacto Después Cuando hacemos referencia a la estatuilla Es al señor Oscar dorado Claro ¿Viste? Ahí sí puede ir con minúscula Porque es la estatuilla Es la estatuilla No importa Exacto Bien ¿Y saben qué? Miren lo que descubrimos también Existe el adjetivo Oscarizado Horrible Horrible, ¿no? Horrible Bueno, y si hago referencia Por ejemplo ¿Y qué será? El Oscarizado Tom Cruise Ah, que ya ganó el Oscar Que justo nunca fue Oscarizado Por el Tom Cruise Claro Como Brad Pitt Como Brad Pitt Como Brad Pitt No, como Leonardo DiCaprio El Oscarizado Clint Eastwood Claro ¿Qué quiere decir que ganó el Oscar? Exacto ¿Qué les parece si? No Les dejo la Así que ganó el Oscar Que ganó el Oscar ¿Qué les parece si dejamos las otras dos categorías para el próximo bloque? Porque tenemos que hacer ya una tanda Sí Entredicho Bueno, volvimos Seguimos con las categorías Esta es buenísima ¿Qué categorías? Esta es buenísima Ah, bueno ¿Cómo andás? Están a tu tiempo Estás con sed Hola ¿Cómo andás? ¿Bien? Adivinen quién me regaló esto ¿Quién te regaló eso? Adivinale El doctor Pero tenés que explicar qué es Porque no todos nos están bien Ah, exacto Tengo un sorbete con forma de corazón Color anaranjado Fluor Mamita ¿Fluor? Fluor ¿Naranjado fluor? Como el El elemento Dije fluor Hoy se escuchaste fluor ¿Quién le regaló eso, doctora? El profesor de Aléctica Nada El doctor de Aléctica Que me sigue mandando mensajes Le han decidido Todo el profesor Es profesor primero Y después hizo su doctorado Así que es doctor también Me manda mensajes ¿Qué dicen? Este mensaje dice Así Dice Y dice Sí, así Me armó una oración Por ejemplo Quiero salir con Y me deja el blanco Y me dice Sé el complemento De esta preposición ¡Buenísimo! Después me mandó otro mensaje Que me puso No quiero No se rían El doctor Por besito No, me ríe Santilli Santilli ¿Santilli? Ah, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pare de reírse Está contento Santilli No, me estaba riendo de otra cosa Perdón, me olvido También me dice No quiero más subjuntivos con usted ¿Ya les conté este mensaje? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Solo modo indicativo ¡Opa! ¡Opa! ¿Y usted qué va a hacer? No sé, me hago un interesante Está muy bien Bien Justo estábamos comentando Sí, dígame ¿Se acuerdan que salió con la doctora fonética? Sí Que se hospedaba en el hotel Pueyrredón Ah, no lo puedo creer Sí, puedo Bueno Salimos de tour para hacer No de tour Salimos de trabajo de campo Para ver por qué los cordobeses Tienen ese cantito cuando hablan ¿Vieron? ¿Tienen amigos cordobeses, parientes, algo, Santilli? No No, no, no Bueno, búsquese No conozco a nadie en Córdoba Por eso, eso sí Entonces El acento de los cordobeses Lo descubrimos Después de hacer mucho trabajo de campo Les voy a ofrecer que hagan este ejercicio Para que todos podamos invitar el acento cordobés A ver Busquen una palabra Que tenga acento Por ejemplo, la palabra mamá Vamos a tomar Mamá Está acentuada en la segunda sílaba ¿Correcto? Bien Mamá ¿Cómo se logra el acento cordobés? Estirando la sílaba que antecede a la sílaba acentuada Por ejemplo, mamá Mi mamá Es muy buena Y así obtiene el acento cordobés Es muy fácil Yo ofrezco a todos los oyentes Bien Que lo prueben Que en este momento están compartidos este momento Que lo prueben El productor Francisco Los operadores En todas las palabras No, estoy escuchando no vale Comenca acá nuestro operador Javier Si es en todas las palabras Por ejemplo, acá dice minúscula ¿Cómo sería en cordobés? Minúscula No, no Es la anterior Acaba de ser Minúscula Minúscula No, nos van a matar Los que nos están escuchando Cambio de tema, por favor Un beso a los cordobeses, por favor Nos vamos a cambiar de tema Bueno, yo les ofrezco que hagan este ejercicio Todos en su casa Y que se lo comenten ¿Cómo es? Ustedes se comunican por ese aparatito Con el pajarito No sé qué Twitter Exacto Mandamos un Twitter Y lo vemos Perfecto Muy bien Ahora sí, querida Dícime Otra categoría muy interesante Esta amorosa que está sentada con vos ¿Quién es? Hola Encantada ¿Quién sos vos? Ceci Ceci Así Ceci Tu nombre es entero Cecilia Cecilia María Cecilia Cecilia Ven que funciona con todo Es muy fácil Es muy fácil Le quiero contar que Ceci es su admiradora No Su fanática Número uno Es la segunda admiradora que encuentro Ay, me encanta este programa Ya me encontré una que llamaba Mariana Me acuerdo Ah, sí, 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 sí Ahora está Cecilia Divino Igual tengo una queja para hacer A ver Me hacen venir siempre cuando llueve Y bueno Yo salí de sandalias hoy temprano Muy mal Muy mal Yo también me iba a decir Le voy a pedir al profesor de galéctica Que me regale un par de botas Es buena esa Es buena De lluvia, por favor No, que sean de cuero Que son más caras Bueno Bueno Volvamos a las categorías Esta es muy buena Dice Antes muerto que Y esta se le dedico al productor Francisco Boca al arte Porque dice A la que no está dispuesto a seguir Bien Y la que gata es el solo Solo no necesita tilde No necesita tilde Y él está No necesita tilde solo No, él está En casi Que no le quiero El adverbio no lleva ninguna tilde ¿Verdad, doctora? Verdadísima Pero si llevara tilde ¿Cómo podría ser Si llevara tilde ¿Cómo podría ser la tonada? ¿Me acuerdo? Solo Ahí no se hace tonada No todas las palabras tienen tonada Pero escuchen Santilli 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 Está contento Porque está por la edad Santilli Típico de porteño Santilli Claro Está en la euforia De la victoria Está como loca Justamente Explique bien, doctora Bueno, no todas ¿Usted nunca escuchó hablar un cordobés? ¿No está acentuando todas las palabras que dice? ¿Se volvería loco? Pobre persona Bueno, así que Salga un poco de la ciudad Muchachos El solo Ya nunca más Contigle a usted Productor que me está mirando Tampoco Basta Se terminó Esta segunda Vamos a machacar mucho Sí, sí A machacar El segundo El segundo premio Descambiar Esto es una locura Esto es una locura Lo tengo yo, Santilli La tenés más perfecta Descambiar Si yo les digo Descambiar ¿Ustedes qué me dicen? Dígame algo No sé Que lo cambié Y ahora lo vuelve a cambiar Claro, porque no te gustó, digamos No, no Ya lo cambié Deje de tomar, doctora A mí te es cambiar Es como que ya lo cambié Y ahora Lo volvés a cambiar el cambio El cambio que cambié Volvés a cambiar el cambio Claro Descambiemos Sería la propuesta Bueno, hay que aplicar todo La gente necesita Que esto llegue a lo real Bueno, les cuento que no La Fundé propone Descambiar para ¿Viste cuando la remera Que te regaló Aldo Amiga Es amarilla Con un pato naranja Adelante Y no te gusta No, yo tengo Descambiar Me das unos regalos malísimos Siempre Tengo que estar cambiando No, descambiar ¿En qué país? No entiendo cuál es la diferencia De usar descambiar o cambiar Descambiar es más corto Porque dicen acá que En España se usa descambiar Disculpame, querida ¿Quién avanza estas recomendaciones? Estoy hablando, Santilli Santilli, Santilli Estoy hablando Gracias ¿Quién dice estas recomendaciones? La Fundé, señora Joaquín Lo voy a llamar a Joaquín ya mismo Porque esto no puede ser En la emisionaria de la Reacamea Dice que descambiar es Deshacer un cambio Bueno, no sé O sea, lo más lógico Que puede ser Hablalo con Joaquín ¿Qué querés que te diga? No, lo sé Yo lo hablo Doctora, le quería consultar Por unas gráficas Que nos Un gráfico de revisor Uy, qué mal que habla este chico Que nos Está acabado Que furor en Twitter Estos días, ¿no? Creo que hay algunos canales de televisión Que los noticieros, sobre todo Que no Ponen tilde en las mayúsculas Ninguna Entonces estaba este El de la muchachita De caballito Bueno, lamentablemente Se decidió en qué pasó Bueno, y el graph dice La asalto La ato Y la violo O sea que ya El delincuente Nos está anticipando Lo que va a hacer Exacto Pobrecita También puede ser No sé Métodos para Horrible Claro Cómo atacar a una persona La asalto La ato Y la violo Ahí tendría que ser La asalto La ato La violo C5N C5N Muchachos Tindale las mayúsculas Por favor Porque si no Me cambian todo Todo, todo el mensaje Cambiemos 5N Cambiemos Por favor Nada de eso Cambiar Tendría que haber sido La asalto Bueno Y después Una que le va a encantar A usted doctora Si su vehículo Ha sido removido Diríjase a ¿Vieron esos carteles Cuando le llevan El auto Ustedes llevan Bastante seguido No porque me llevan A todos Ay que irrespetuoso Me llevan a todos lados O pido una limusina O me llevan Yo no me lo imagino El doctor lingüística Con un auto Llevándolo No salgo El doctor lingüística Por eso no se lo imagina Dialéctica Bueno y con el dialéctica Menos Comenzamos que no es Un rubro Un rubro que la levanta Con palas Bueno Si su vehículo Ha sido Y el ha sido Sin H ¿Qué? No Una locura Ya sé Porque ¿Sabes por qué debe ser? Pudiste que dicen Que el H es muda Entonces aquí la ponemos La sacamos Y ya está Ah como esta gente Que propone Como esta gente Estas locuras Que proponen Debe ser por eso Debe ser por eso Les sugiero que miren Una linda publicidad De una famosa Prepaga Que no Nos recuerda Por qué deberíamos Poner siempre la H Bueno si Sé que va a la H Va a la H Bueno que suena Horrible Menos mal que vino usted Porque si no Me quedaba la duda Yo la verdad Me prefiero quedarme en casa Pero bueno Que ya estoy acá Pero no sea así Y les cuento Que la última categoría Adivinen quién la ganó Vos pensaste que era Foodtruck Pero si no sabés Ni sabemos Qué es la categoría todavía La categoría se llama Perdona Perdona What up Perdona Que vendría del What the fuck El WTF A mí me parece Una Una adaptación correcta A la Argentina Sería Lo que ¿Qué les parece? Lo que Sí Puede ser No hacemos lo Sí Sí No sé Yo sigo tomando Es un tanto regional Sí 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 Pero entendemos todo Me parece Perdona 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 Esto es todo España Acá diríamos ¿Qué? Y listo Y esto es a la recomendación De Lo dicen en serio O en argentino Me estás jodiendo Y ganó Tabléfono Tabléfono ¿Qué sería un tabléfono? Tabléfono Posible alternativa en español Para phablet ¿Ustedes saben lo que es un phablet? Para nada No sabe lo que es el Twitter Dale Acá lo único que puede saber Es Santilli Totalmente Phone plus tablet Que seguro que ya tiene uno encargado Obvio No Tiene la última versión De los teléfonos Que la gente va hablando por teléfono Así que con las dos manos Tiene que agarrar Para poder Bueno No les gustó Tabléfono No gustó Y después en segundo lugar Si tenemos food track Quedó la gastroneta Ah La gastroneta No lo puedo creer Que ahora en todos los Food track acá Está muy de moda Lo vi un montón en los diarios Pero quería contarles Que la tecnología Estaba Gustavo Mendoza Estaban presentando Las Digamos Había una feria En la plaza principal del pueblo Y había una persona Que estaba presentándola Y decía Tenemos un montón De carritos de comida Acérquense Claro No es un Para qué inventar food track Si Carrito de comida Lo usarían Pero por eso Lo que yo digo Si lo que representa food track Es algo Que No es nuevo No es nuevo Porque cuando es algo nuevo Un phablet Bueno Que se yo Pero poner un término nuevo Para algo que ya existía Digamos Es como que Es un despropósito Es un despropósito Como que empecemos a decirle No sé Phone Al teléfono Todo el tiempo ¿No? Cuéntanos Santilli Absolutamente Acuerdo Santilli Con usted No lo puedo creer Santilli ¿Qué no trajiste de Mendoza? De Mendoza Ni un besito Nada Horrible Absolutamente Nada Yo tengo una Preguntita para hacerles Se me ocurrió este juego hermoso Vieron que en mi libro La ortografía Rápido porque nos tenemos que ir al corte Por favor Bueno Disculpen Te estás contagiando Vieron que atrás están todos los países Con sus gentilicios y capitales No sé si me ocurrió preguntar a estos chicos simpáticos de Entredichos A ver si saben los gentilicios de algún país que les digo Por suerte vino Ceci Mamá Sí Menos mal Y si no que se los digan por Twitter Sus oyentes A ver Perdón que me tengo que dejar el micrófono Yo voy cargando la página de Wikipedia Sí A ver Por ejemplo El gentilicio de Malí O Malí ¿Cuál es? Malés No sé Es una buena opción pero no es No es No es Malí Podría haber sido Podría haber sido No, no Si es una Es una de las posibilidades Hay dos Hay dos No, no sé Maliense Maliense Así que tu amigo maliense Le mandan saludos Yo chico me voy yendo Tengo un montón de cosas que hacer Bueno ¿Escuchamos un poquito de música? Entredicho Bueno Estamos de regreso Escuchamos a No te va a gustar Verte reír Bien Vamos a ponernos un poco más serios Para hablar Qué difícil Qué difícil Para hablar, bueno Como anticipamos en el primer bloque Vamos a dejarla que hable Ceci Sí Ya hablamos de más Vamos al programa Sí, sí A partir de ahora tomar aposta Cuando nosotros pensamos Porque les cuento para los que nos están escuchando Sobre todo traductores públicos Si tienen ganas de sumarse a las comisiones del colegio Y por ahí nunca lo hicieron Que digamos Cuando comienza el año Y hacemos El programa De lo que vamos a ir viendo En todas las comisiones Digamos Un poco tenemos que orientar A qué queremos lograr Qué queremos hacer No simplemente decir Bueno, viene tal persona Que es interesante Y da una charla O hacemos tal actividad Sino que más o menos Todo tiene Apunta a algo Buscamos un objetivo ¿No? Ceci, que es nuestra coordinadora Ahora nos va a contar un poco De esto que venimos haciendo Y que Pero más que nada Apuntando a qué buscamos Qué queremos Sí Como es un El idioma español En realidad Puede convocar a traductores De todos los idiomas Que están matriculados en el colegio Así que es una linda comisión Para participar No solamente por el interés En la corrección Sino Por el interés En la traducción Al español Y por hacer una traducción De calidad Y Que es algo que no muchos tienen en cuenta A veces uno siempre Sea el idioma En el que sea Desde el cual estudia traducción Nos centramos mucho en el otro idioma Claro Pensamos siempre en el idioma Desde el cual traducimos Y no tanto hacia el cual traducimos ¿No? Claro Y es muy importante Escribir bien En nuestro idioma de llegada Entonces La comisión de español Para eso Propone algunas actividades En el año Ahora La que se viene Que es muy interesante La vamos a hacer el 30 de noviembre Es Una introducción al lenguaje claro Que defiende La comunicación Digamos El buen uso del español Para facilitar La interpretación De todos los usuarios Esto tiene que ver Más con un uso administrativo Es un movimiento Bastante importante Que hace ya varios años Sí Que está también en inglés Está también Sí Como plain English Que su plain English Es en la Plain language Plain language Sí Hay diferentes lugares También donde se dan cursos De hecho No todos tampoco Lo llaman lenguaje claro ¿No? Este es un término Que utiliza Mariana Que no necesariamente Es Es español Claro Español llano Llano Se usa bastante Llano Sí Bueno Mariana Bocetti Es la profesora Que nosotros Algunos Calculo que todos Los que estamos acá La conocimos en Literae Bueno La convocamos Para dar esta charla Porque pensamos Que puede ser muy interesante Porque lo que te brinda El aprender Cuál es la Digamos El concepto clave Es realmente A tener herramientas Para mejorar la redacción De uno Eliminar Cuando muchas veces Se usa un verbo Más un adjetivo Tratar de usar Ese El O el verbo O el verbo Que se Digamos Se elimina Lo superfluo Que da Un Por ejemplo Se reducen las cantidades De palabras Se elimina Las ambigüedades Decir todo más directo Justamente para que El que está leyendo Lo pueda entender Sin que tenga que pensar Que está diciendo O leerlo dos veces Sí, sí Que está en la economía Propia de la cabeza En el funcionamiento Para interpretar Y muchas veces Cuando uno encuentra Algo muy largo O con Redundancia O ambigüedad Y tiene que volver a leer Y volver a leer Digamos Eso impide el acceso Puede llegar a ser Un obstáculo Para que uno Obtenga algo Por ejemplo Cuando está leyendo Un formulario O cuando está leyendo Un prospecto De un medicamento O un mismo manual De instrucciones Para instalar un equipo Que uno Compra para su casa Pasa mismo Mucho En las sentencias Judiciales Que a veces Tenés Una hoja y media Que tiene Una oración O sea Después de una hoja y media Tenés un punto Y vos decís ¿Qué me quisiste decir Con todo esto? Está un poco hecho a propósito También Sí, sí, sí Pero no siempre Hay veces que sí Hay veces que directamente Es cómo se escribe En la justicia Y se piensa que se escribe bien Y que es claro Y muchas veces Quien es el receptor De esa sentencia No entiende nada Sí, de hecho Yo me acuerdo De las clases con Mariana Que ella contaba también Que se trabaja Para Marvel Y O'Farrell Y dictando cursos De redacción Y demás Pero también Que muchas veces Cuando ella misma Propone Este tipo de capacitaciones Y demás Los propios abogados Y demás Dicen No, no hace falta No necesitamos Aprender a escribir diferente Porque digamos Esta La manera en la que escribimos nosotros La que escriben los abogados Es la correcta Digamos Como que no ven Esa necesidad La falencia Que tienen Sí, sí, sí Y que son muchos Y otros que lo aceptan Así que bueno Eso está Invitamos a los abogados A que tomen Un poquito de conciencia Reflexionen No, porque en definitiva Eso es algo que Digamos Como decías recién El que lee una sentencia Es una persona común Exacto Alguien Digamos Que no necesariamente Tiene una formación Como para poder Entender claramente Un texto De una oración De una hoja y media Así que También pasa por ahí ¿No? Eso Exacto Bueno, así que Esta es una buena actividad Para todos Y también Calculo que Para profesionales De otras De otras ramas De otras ramas Que no sean traductores Y que no sean correctores Pero que tengan que redactar Muchas veces Informes O artículos Contanos ¿Cuándo va a estar? ¿A qué hora? Esto se va a hacer El 30 de noviembre De 18.30 21.30 En el colegio Tienen que inscribirse Previamente Pueden ver El afiche Supongo que a partir De estos días Lo vamos a compartir La semana que viene Posiblemente Pero igual ya está disponible Para inscribirse y todo En la página del colegio Traductores ORG.ar Y también les queremos contar Que comienza La semana que viene El jueves 19 El taller de Forma y significado De Juan Luis Stamboni Junto con Roque Villar Que Bueno, han dado En varias ocasiones Charlas cortas En el colegio Dos horitas Pero Hace rato Que les venimos Pidiendo Que presenten Algún taller Teórico práctico Algo más 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 extenso Tenemos cuatro semanas Con O sea, 12 horas De taller Muy interesante El objetivo El objetivo del taller Es que los asistentes Se familiaricen Con los paradigmas Teóricos Que permiten Definir El concepto De gramática Y las unidades De análisis Morfológico Y sintáctico Bueno, es un taller Bastante complejo No es para cualquiera Pero Pero es lo que habían pedido Muchos de los que habían Participado De las charlas Que organizamos Con el profesor Stamboni Pidieron Ir más allá Sí, un poco más Porque encontraron Con que el conocimiento De gramática Muchas veces Es mucho más básico Que ellos traen De sus carreras Y en realidad Esto detrás De lo que es Forma y significado Se esconde algo Muy simple Que es Descomponer los verbos Y entender Cómo son las estructuras De significado Según un enfoque Bastante particular Y muy Actualizado Que tiene Stamboni Realmente es interesante Para los traductores Porque nos ayuda Muchas veces Cuando encontramos Formas en la otra lengua Que son difíciles De trasladar Esa descomposición Que hace el profesor Stamboni Realmente A veces ayuda A iluminar un poco Porque Tiene que ver Con la tipología verbal Digamos Por más de que suene Quizás un poco Abstracto Y volado En lo O demasiado teórico Es práctico Es algo práctico Y además Él Como docente También Es muy didáctico Digamos Como decimos Por ahí Asusta un poco El título Pero la verdad Que se lleva muy bien Y es importante Decir que A esto apunta La comisión también Así como apuntamos A las plaquitas Las cosas básicas O a los errores Más simples También A ir más allá Al que le interesa Al que ya tiene Una formación en español Que es corrector Ir un poco más allá Por eso Este curso de Stamboni Va a estar muy bueno Sí Y a principio de año Lo que hicimos Fue la charla Sobre los orígenes Del español Que fue muchísima gente También Los matriculados Mostraron mucho interés Fundamentalmente Para terminar Voy a decir Que el objetivo Muchas veces es El que contábamos antes El de hacer Conocer nuestra profesión Y que respeten Y valoren Nuestra formación Académica Digamos Que no cualquiera Puede hacer un trabajo De traducción Y de corrección Y que conozcan Al colegio También De traductores Y que recurran Al colegio Cuando necesitan Una traducción De calidad O corregir Un texto Que desean Publicar Una tesis Bueno Todo Bueno Se nos voló El programa Se nos voló El programa La semana que viene Se da Santiago Muriel Para estar con nosotros Ya me decís ese nombre Y que Hablando de honorarios Profesionales Me decís el tema Tiemblo más Prepárense Bueno Muchas gracias César Por habernos acompañado Gracias Fran Por estar En la producción Gracias Javier Por estar En los controles Chicos Hasta la semana que viene Y bueno Cuídense Linda semana Chau Adiós Entre dichos Entre tantas palabras Que hay Entre veradas Decir bien Decir mal Entre tanta gente Entrelazada En el oír Entretenida Decir bien Decir mal Entre abrir Entre cerrar Entre cruzar Entre cortar Entre chocar Entre los dos Corrección Entredicho